Y pon tu mente en blanco porque sos el Rock'n Bikers Y a la velocidad de un suspiro, ¡NOS PUMUTAMOS! Venimos de Los Ángeles, Garifío, Río ¡NOS PUMUTAMOS! 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 La vida es metalera y siempre aceptan el metal de cualquier parte, ya sea de Estados Unidos, de otros estados de México, muy bien, y nosotros estamos contentos de la forma que nos han recibido. ¡No! 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 Ya vamos con esta banda agarrida metalera desde USA, Estados Unidos, Los Ángeles, California. Saludos a低ilitaristas y vocalistas de Transformin. Leo Jiménez es mi hipster. Bien, ¿cómo está el metal allá en Los Ángeles? El metal en Los Ángeles está prendido, pero el hecho de que nosotros seamos de Los Ángeles no quiere decir que nos consideramos más allá, somos mexicanos y representamos al metal mexicano de aquel lado. ¿Las letras de qué hablan? ¿Qué te sitúa trae la letra? Mucho de los frutismos, básicamente. La vida, la muerte, todo lo que está en el ser de un frutismo. ¿Cuántas producciones tienen? Ya tenemos un demo, pero vamos a grabar el primer disco. Diez canciones, masterizadas, todo el rollo. Dos meses de ahorita. Bien. Vamos a ir promoviendo ahorita. No, 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 no. Todo es mi expresión interna. Y afuera, soy todo lo que escribo. Es lo que soy. Sería todo la roda. Todo la gracia. ¡Gracias! 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 El guitarrista que viene desde Cobáten Hay una variedad extensa de bandas y los ángeles de gente hispana, mexicana el movimiento de allá también ha hecho un movimiento grande Una transformación brutal, es un arte, es un ritual que se refueben todas esas alteraciones que vamos a hacer en el escenario además mira las botas rudas 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 y los tatuajes también hay algún significado de tatuajes el dios y también acá una representación de uno mismo y aprendí vamos al programa de radio rock and biker su rock y motos aquí con guadaña metal o qué onda presentense ustedes carnal somos de guadalajara, tocamos death metal y nos acercamos al MMM aquí con todas las bandas chidas que por acá de México estamos invitadas aquí chingón el evento, corre la banda, corre el perro en el evento pues ya es algo como la tercera o cuarta vez que caemos por acá no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!